Te dan la masa de Marte, que es 6,37 por 10 elevado a 33, creo que pone 33, kilogramos. Y el radio de Marte, que es 3,43 por 10 elevado a 6 metros. Calcula el valor de G en la superficie marciana, lo que te he dicho antes. Esta fórmula, la fórmula de la fuerza de gravitación, se usa para calcular, si pones D, la distancia entre los dos cuerpos. Por ejemplo, la fuerza que actúa entre el rotulador y el folio S. Una fórmula, si pones R, lo que quiere decir que quiere calcular la fuerza con la que un planeta de radio R atrae a los objetos que están en su superficie. ¿Vale? Un planeta, se puede suponer que es un punto con toda la masa aquí. ¿Vale? Aquí. Entonces, realmente la distancia entre el planeta, que yo puedo suponer que es un punto que está aquí y la persona es radio. ¿Vale? Aunque realmente tú sabes que el planeta es una cosa redonda. Pero en física se hacen suposiciones. Entonces, si me piden G en la superficie del planeta, que es lo que me piden, yo te he dicho antes lo que era G. Hemos dicho que P era M por G. ¿Sí o no? El peso es la masa por la gravedad. Si te fijas, aquí, si quitas la masa, te queda esto. ¿Vale? Y como esta es la fuerza peso, esto tiene que ser M por G, esto tiene que ser G. O sea que G es una característica que tiene cualquier planeta, cualquier cuerpo celeste, que es G, la constante universal, por la masa del planeta, partido de radio al cuadrado. Y es la aceleración con la que atrae a un cuerpo que está en su superficie. Pues ya está. Tiene G. ¿Te piden G? Tu calcula G. Tiene la base y tiene radio, ¿no? A ver cuánto da. No da. Hay que verlo está mal. 11. He escrito algo mal. Esperate. Eso está mal. Copiado. A ver. A ver. 24 en la página 87. No, 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 es la solución. Ahora estoy haciendo mal con la calculadora. A ver. 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 Se han pasado algún dato Porque me da 3,6 por 10 elevado a 10 Y es 3,6 Así que algún dato está mal Que es la masa de Marte Que no es 33 Yo creo que es 23 ¿Vale? Que la masa de Marte No es 6,37 por 10 elevado a 33 Ah, claro, está mal Vamos Entonces si da 3,6 ¿Vale? ¿Por qué en los ejercicios Cuando empiezas a preguntarte el peso ¿Por qué? ¿Por qué no te enseñan esta fórmula del tirón? Venga Calcula el peso con que te atreve la tierra G por M por M partido de radio al cuadrado Porque es mucho más fácil calcular la G de la tierra Que es 9,8 Te la dan Y a partir de eso solo te enseñan esta fórmula Para calcular el peso El peso es la masa por la gravedad ¿Vale? ¿Cuánto pesa un cuerpo de masa? 30 30 por 9,8 ¿Qué te ahorras? ¿Qué te ahorras? Tienes que calcular todo esto Calcular todo esto No Te dan 9,8 Y tú Sabiendo que G de la tierra es 9,8 Calcula el peso En la tierra De todos los cuerpos que tú quieras Pues en Marte hemos hecho lo mismo Hemos sacado la G de Marte Y ahora si yo me voy a Marte Y quiero calcular mi peso en Marte Yo digo ¿Cómo ve? Peso de José Luis en Marte sería 80 kilogramos que tiene de masa Por 3,6 Que es la 200 sentidos unidos Entonces primero te introducen el concepto De la G en la tierra La aceleración de la gravedad 9,8 Y tú haces un montón de cálculo con 9,8 Sin saber de dónde sale Ahora te enseñan dónde sale Que te lo he explicado antes Y ahora te enseñan Que puedes calcular en cualquier planeta Y calcular peso en cualquier planeta ¿Por qué yo peso menos en Marte Que en la tierra? Hay menos gravedad Porque es más chico Tiene menos masa Que radio es más pequeña Me ataría con más fuerza Pero como la masa es 10 veces más pequeña Es que no sé cuál era la tierra 6 por 24 Y 10 veces más pequeña Pues la gravedad Es mucho más pequeña ¿Vale? La película que vimos de Marte De Mazdeimo El tío andaba casi normal La diferencia es muy grande 3,1,8 Es un tercio O sea, el tío iría Sobre el tío Bueno, tampoco va Pero un salto en Marte Que eso no se ve en toda la película Sería 3 veces salto en la tierra El coso se gasta mucho menos Estamos Entonces lo que hemos hecho en la tierra Entonces lo que hemos hecho en este ejercicio Lo que hemos hecho en la tierra Entonces en Marte yo pesa un tercio Las pesas pesarían un tercio Todo un tercio El tío y es creer